Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, se destapa y arranca su gira para la presidencia de la república en 2024. Quiero anunciar el inicio de un recorrido por mi país, un recorrido por México. El ex gobernador de Michoacán es acusado e investigado por diversos delitos que van desde peculado hasta lavado de dinero. Soy un hombre de retos, soy un luchador social, tuve el privilegio de servir al pueblo michoacano. Sin respaldo político, más que lo poco que queda del PRD, Silvano Aureoles pretende ser el abanderado de lo que queda de la Alianza Va por México para la presidencia de la república. Que a partir del 1 de octubre del año 2024, en el que voy a protestar como presidente de la república. El gobierno de Aureoles se caracterizó por su distancia con la gente y su prepotencia. 13 de abril del 2021, Silvano Aureoles agredió a un maestro que se manifestaba en su contra, por la inseguridad en la región. De enero a junio del 2018, Aureoles pagó más de 139 millones de pesos en publicidad. Lo mismo que habrían gastado 13 dependencias estatales juntas en el mismo periodo. La unidad de inteligencia financiera le documentó transferencias, no solo a sus familiares, sino también a miembros del PT y a su propio partido, el PRD. He tenido la oportunidad de servir a mi país y servir a mi Estado en distintos cargos de responsabilidad pública. Silvano Aureoles fue señalado por trasladarse, acompañado de escoltas y personal militar, mientras el Estado se encontraba hundido en inseguridad. La actual administración de Alfredo Bedoya lo investiga actualmente por una presunta red de corrupción, desde que era diputado federal y luego como gobernador, para desviar recursos públicos con empresas fantasma y lavadores de dinero. La Secretaría de Hacienda presentó también una denuncia en su contra por una presunta red de corrupción en Michoacán que abarca del 2013 al 2020, periodo en el que se encontró simulación de competencia y sobrecostos en la construcción de obras en licitaciones públicas, en la que están involucrados familiares y políticos que hoy ocupan cargos públicos como diputados y senadores. Se vinculan los nombres como Carlos Herrera Tello, exsecretario de Gobierno de Michoacán, Edna Giselle Díaz, diputada del PRD, su exesposa, sus hijas, sus medios hermanos y el ingeniero J. Dolores García Arellán, señalado de ser el prestanombres de Carlos Herrera Tello y de Silvano Aureoles. El ahora aparentemente precandidato presidencial es acusado por un desfalco que ascendería entre los 50 y los 60 mil millones de pesos en rubros que van desde la seguridad pública hasta la salud y la economía en el estado de Michoacán. El gobierno de Michoacán, a cargo de Silvano Aureoles, fue señalado por financiar a Latinus, a través de un desvío de recursos de la Secretaría de Salud a empresas ligadas a los madrazos. Todo esto sin contar el escándalo por los lujos y el derroche durante su residencia en la Casa de Gobierno. Hoy, el último gobernador del PRD, con un largo y cuestionable historial de corrupción, pretende ser el próximo presidente de la República.